Ya va muy deprisa esto Ay madre que me estoy cagando ya tú Ay madre No, no, ay madre Hostia que malo voy a pasar Vamos, vamos que nos vamos Cuentro agarradero Mira, mira, mira que aquí estamos Vamos, vamos ¡Jágie! 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 ¡Woo! ¡Jágie! ¡Fá! ¡Ya! Agárrate, insensata No, no, no quiero que papá ¿Te gustó? Que chulo Espera, que todavía me están bajando los testículos Qué tono Bien, Tony